¿Qué es la cooperativa escolar? Los chicos hace tiempo vienen trabajando, se han unido, establecieron proyectos en común, lograron crear una huerta, también manejan un kiosco y todo con el propósito de beneficiar a la institución. Nosotros visitamos el lugar para saber cómo están trabajando ahora que se distribuyeron los cargos, que cada uno tiene su función asignada y por supuesto tienen que continuar, también hay delegados. Bueno, realmente muy interesante lo que está sucediendo. Vamos a compartir en esta primera parte una entrevista que logramos con la directora de la institución. La verdad que esta nueva experiencia al grupo le sirvió muchísimo. Tanto es así que le sirvió de ejemplo para los más chicos, porque los más chicos ven cómo trabajan cooperativamente, cómo cambiaron su actitud, cómo trabajan todos unidos para un mismo fin y están ellos mismos esperando llegar al grado más elevado para conformar la comisión directiva de la cooperativa, porque tienen un ejemplo de los más grandes que son los que salen este año. O sea que los de séptimo, que son los que más se están integrando, están dejando este año un ejemplo espectacular en cuanto a la unión, al trabajo cooperativo, a trabajar con un fin, trabajar todos juntos para tener un fin en común, que en este caso es comprar elementos para la escuela y pagar las fiestas de ellos de fin de año. Pero también el año próximo ya están, lo que están en este año en sexto, pensando en un viaje de egresados. Así que realmente nos sirvió muchísimo para la unión de los chicos y los padres también, porque los padres se interesan en el tema. A partir del trabajo común que tienen los chicos, ellos se integran, porque los chicos de la tarde vienen a la mañana, de la mañana vienen a la tarde, hablan entre ellos para ver qué van a hacer con el dinero. Realmente nos sirvió como escuela, nos sirvió como escuela para que haya un mejor diálogo entre los chicos, más unión entre ellos, especialmente porque siempre hay un tabú. En el turno de mañana vienen los mejores y no es así. Yo soy maestra de séptimo a la tarde, aparte de ser directora a la mañana y tengo un grupo espectacular a la tarde que trabaja en forma solidaria, que eso realmente a veces siempre pasa, que las mamás piensan que el turno de mañana es mejor que la tarde, pero es algo que con esta actividad vamos a dejar sentado, que no es así, que los dos grupos, los dos turnos tienen las mismas posibilidades. Bueno, ahora vamos a compartir una entrevista con el flamante presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Escolar de la Escuela número 467. Se llama José Molina. Bueno, él ya dialogó con nosotros y nos indicó cómo están trabajando. Sí, nos reunimos entre los dos turnos mañana y tarde. Hicimos una reunión sencilla y ahí en ese se votó para elegir a los integrantes de la cooperativa. ¿Y de ahí después fuiste electo presidente? Sí, yo no me había esperado, pero ahí la señora Norma me dijo, Molina José Ramón quiere ser presidente y ahí me eligieron. Nosotros integramos la huerta en el negocio porque queríamos ser un negocio saludable. Y en la huerta plantamos todo, verduras y todo lo que sea manchana, todo, vegetal y todo. ¿Qué hacen con los productos de la huerta? ¿Venden? Sí, vendemos acá en la cantina. En la cantina escolar, ahí se vende todo lo que es la huerta. ¿Trabajan entre muchos chicos en la cooperativa? Sí, bastante y hay algunos socios también. ¿Esto ya le van contando ustedes a los chicos de los grados más bajos, los más chiquititos? Sí, en especial a sexto grado, porque el otro año, como nosotros nos vamos, ellos tienen que integrar una cooperativa escolar, tienen que seguir con lo que nosotros hicimos. ¿Te quedaste muy contento cuando te eligieron presidente para trabajar de esta manera? Y sí, porque además iba a trabajar con mis mejores amigos y con eso ya me conformé. Muy bien, felicitaciones a estos chicos que tuvieron la valentía, el coraje y la buena voluntad de conformar una cooperativa escolar y están logrando muy buenos resultados. No se olviden que la semana pasada en total fueron siete las cooperativas que se conformaron, o por lo menos que han participado con el objetivo de conformarse legalmente. Estuvo el funcionario de la Secretaría de Acción Cooperativa de la Provincia de Misiones, Daniel Martínez Di Pietro, quien motivó a los chicos, a los docentes, acompañados por supuesto en este proyecto que encaró la cooperativa eléctrica y agrícola de nuestra comunidad. Bueno, algunas cooperativas todavía tenían que cumplimentar algunos papeles para tener la formalidad en orden. Esto ya se estará concretando. Nosotros en Panorama Informativo visitaremos paulatinamente las distintas organizaciones en las escuelas para apoyar a estos chicos y saber cómo están trabajando. Bueno, quien también tuvo una tarea muy difícil para acompañar a los chicos es la docente coordinadora, que les brindó apoyo, conocimientos, asesoramientos. Al principio hubo una resistencia, pero finalmente todos los chicos se sumaron y hoy tienen su propia cooperativa. Primero no estaban muy entusiasmados, pero después cuando empezamos a comentarles cómo se trabajaba, para que ellos podían elegir qué destino, llevarle el dinero que recaudan. Y así comenzó. Ellos se reunieron el turno mañana, turno tarde, un día, y ahí eligieron los chicos que iban a conformar la lista en la cooperativa. Y empezamos con la huerta. Primero, limpiamos la huerta, plantamos, y ahí empezamos a lo que había de verduras, empezaron a vender. Y los chicos de séptimo solamente se asociaron, digamos, a la cooperativa en este momento, y daban un costo de una cuota de 5 pesos por mes. Y con ese fondo empezaron a comprar golosinas primero, porque no teníamos tantos productos de la huerta. Entonces empezaron a comprar golosinas y ahí empezaron a juntar más plata, y así empezaron a trabajar. Los chicos por ahí, en un momento estaban como desorientados, digamos. Después empezaron a darse cuenta de que podían, que ellos podían, y entonces ahí sí. Y hoy están chochos, ya trabajan prácticamente solos. Este año ellos decidieron hacer una fiesta familiar, que se va a hacer el 18, en el salón parroquial. Sí, con música, van a hacer un asado, o sea, como a asajarle a los papás de ellos.